3, 2, 1 3, 2, 1 Buenas tardes Amable Público Este es nuestro primer capítulo De lo que sería Se podría llamar un podcast Pero yo lo vería más como Una checha entre amigos Es mi hermano Que nosotros lo que vamos a hablar es mierda aquí Para que nosotros lo que nos queremos es pegar Ya tú sabes, oíste No te quilles que esto no es dique Para que tú te quilles Esto es desahogo de nosotros Que nosotros Nosotros pensábamos que hablando mierda aquí Nos vamos a pegar El tema de hoy, como en nuestro primer capítulo Es Chopos de Herde La chopería del dominicano Wow La chopería del dominicano Oye, yo No, no, no Pero yo pensando Yo pensando Esto se va a dar duro Es que Demasiada chopería En realidad No, no Parece que fue aquí Que se creó la chopería No tanto chopería No se puede decir chopería ¿Cómo te digo? El dominicano es un ser especial Eso es lo primero Pero nosotros los dominicanos Realmente Somos los mejores del mundo Así que no se me quillen Que esto es Veanlo esto como una diversión Y el que se identifique El que se identifique Que lo comparten Que lo comparten Entonces voy a empezar Dale No hay una vaina Más desgracía Que Cuando yo estoy en WhatsApp Que yo miro Esa gente Que suben esas felicitaciones Cuando te escriben Que tu cumpleaños No hay una cosa Que yo vea más Agria o desagradable Se podría decir Que una gente Que cumpla años Y usted lo felicita Ya que En muchas ocasiones Usted no tiene foto Con esa persona O prefiere Hacerlo personal Con un mensaje directo Y te publiquen En el Estado Asimismo Lo que tu le escribes Con tu nombre Wow Que agridad Yo veo eso Wow Yo pensé Yo pensé Que eso se había acabado Ese rey mío No Es que eso Eso es en los tiempos Para allá atrás Cuando empezaba eso Lo de WhatsApp Todo eso no está de moda Papi Suelta eso Nadie le importa Lo que el otro Le diga a usted Charísimo Charísimo No Dominicano Y dominicano Por favor Agarra el micrófono Compañero Por favor Dominicano Y dominicano Sabemos que tú tienes hambre Y te vas a dar un madona Pero por favor Te lo pido Por favor Si ya tú lo compraste No lo subas Como que te lo están regalando No obstante Que te lo están regalando Yo sé Que es un trofeo Que es un trofeo Un premio Muchos creen que ella Madona es un trofeo Otra cosa Otra cosa Dominicano Y dominicana Tú tienes enfermero en tu whatsapp Que te duele una muela Y ya tú lo quieres subir Que te duele una muela Y que estoy malo Estoy malo Tengo gripe Tengo gripe Otra cosa Otra Déjame hablar Otra cosa mi gente Que yo no la paso Que cuando sube esta gente Siempre le cae Como a las 12 de la noche Por ahí Y que ¿Quién para llamada? Si tú no Si tú no te ¿Qué le importa? Claro que a quién le importa No que llame a mí mismo Llama Si tú quieres hablar Llama Llama a tu familia Llama a tu mamá Llama a tu papá Y que ¿Quién para llamada? Y hay que estar diciendo Que ¿Quién para llamada? Si tú quieres llamar Llama Miren Hay que bajarle ya Subí Porquería No, no, no Esa comida WhatsApp Porque realmente Ya esto es un poquito De conciencia Muchas personas Cuando usted sube un plato Usted no sabe Si está pasando hambre Eso ¿Cómo te digo? Yo nunca lo he visto Como algo agradable Subir la comida WhatsApp No, no a mi estilo Y respeto a quien lo haga Pero Si hay alguien cercano a mí Yo lo puedo orientar De que no lo haga No, porque es que mucha gente A veces estamos equivocados En las redes sociales En las redes sociales Realmente Es un mundo de mentiras Es un mundo de mentiras Porque Tú puedes subir un buen plato Una buena comida Pero Sube cuando tú tienes hambre Que tú no has comido nada Sube un arroz con huevo No, no es más lindo Subir una cañita Con una cosita Sube el arroz con huevo Cuando tú tienes hambre Y en muchas ocasiones Mucha gente sube una comida Que tú sabes Que realmente No está capacitado Para comerla Entonces Lo que yo no voy Lo que yo no voy Es que vean Cosas así Como un logro O como un trofeo Como un trofeo Realmente Dominicano y dominicana Ya tú fuiste un riso En septiembre Te hace una sesión de fotos De 50 fotos En 50 de la calle Diferente Para después Para subir Y decir que Ay, la vida Que no es el primer eco Ya es un TVT No me la subo un miércoles Y digo que tú estás Ya en un miércoles Eso fue en diciembre Y estamos Y estamos en julio No hay gente Me está subiendo La misma foto Hay gente que Que ellos parece que hacen Hay gente que parece Hacen campaña con fotos Se tiran una foto hoy Te la suben mañana Te la suben pasado mañana Te la ponen de perfil Te la ponen de portada Te la ponen en todos lados Te la ponen en la cédula Te la ponen en la cédula Bacano En todos lados Te la ponen la foto Bacano Ellos hacen un medio Tú y con la foto No, no, no Que yo lo hacía eso Tú Constes Que constes Que yo lo hacía Tiempo atrás Tiempo atrás Porque cuando Ejemplo uno Que es feo Y se arregla Uno lo puede hacer Pero como ejemplo Que hay en una foto En una foto Y hay que dar La secuencia Pero ya No, no Mira, mira Bacano Como tú lo tienes En Whatsapp Lo tienes en Instagram Lo tienes en Facebook Lo tienes en Snapchat Lo tienes en todos lados Te salen tus amigos Tú la foto Tú la subes Para todos lados Yo lo hacía Yo lo hacía Tú ves Yo no subo fotos ya Yo no subo fotos Pero yo lo hacía eso Disculpan los sonidos De los motores Que hoy vamos frente A un negocio de comida En Estoy gánico Mi gente Estoy gánico Promo gratis Promo gratis Por ahora Ey, muy bueno Están los burgueros Ellos es dominicanos Bueno, habemos dominicanos Pero me voy a incluir Porque también yo creo Que yo lo hacía Que van a la discoteca Y suben más fotos Y videos Que yo mismo Estoy en la discoteca Te meten la noche entera Que tú Realmente esas personas Que aplaudirle Aplaudirle Vamos a aplaudirle Que realmente te hacen sentir Que tú estás en la discoteca Porque tú sabes que te graban Para todos lados Ok, tú te trippias Viendo esa historia Tú te trippias Viendo esa historia Tú pasas la noche Y te grabas Viendo la historia De ese pana Y tú sientes Que tú estás en la discoteca Nada, mi gente No lo cojan personas Recuerden que esto es contenido Gracias por visualizar Nuestro primer capítulo Si les gusta Lo comparten Si no No lo comparten Porque realmente Nosotros lo que no queremos Es hablar El Hamper, mi gente Sigan el Hamper Wow Uno Me quedo agarrado La bomba de Maduro Sigan el Hamper Que vamos a Vamos a llegar lejos Y Vamos a seguir Nuestro contenido Si vamos al apoyo de ustedes Vamos a seguir haciéndolo Vamos a tener un podcast Si recibimos Pila de apoyo Y recuerden Que esto es contenido Y nosotros Lo que nos estamos curando Que nos hayamos que hacer Un sábado en la tarde Normal Normalito Si tienes algo Que añadir Para despedir Nada Dilegan a seguir La mejor página de Membro Nosotros estamos Aquí para lo que ustedes quieran Pueden ser Virginia Tema Para el podcast Pueden decir Lo que ustedes quieren Que nosotros hagamos Porque nosotros somos Y esta página es de ustedes Otra cosa No fumen Que después se dice Para la salud Y a los que son Chos Que están en este video Que hacen ya Lo que nosotros La chopería Que nosotros hicimos anteriormente Por favor Dejen de hacerlo Ya Ya basta Ya Si usted no sabe Con quien llamas Llama a su mamá Entonces O que se llame O que te llame Tú mismo O mándate Nuestro de voto Porque hay número De lo que es fulano Estoy aquí Normal Gracias mi gente Ya te lo saben Suscríbanse Game Game Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Es Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!